Este canal es nuevo Y no creo que no les traes Esto es un nuevo juego Que voy a estar subiendo Muy seguido Que se llama Clash Royale Que Acá lo pueden ver Así se llama Clash Royale Lo pueden descargar por Play Store O bueno Pero si Solo escriben Clash Royale Y ahí les aparece Y pero acá Lo que vamos a hacer Es ganar muchas Partiditas Ya no se refiere Como les dije Es de Clash Royale Es de Clash Royale Entonces Pues Pues Vamos a jugar La partida Vamos a jugar en batalla A ver Listo chicos Ya estamos acá en la partida La partida Ya no se refiere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh, baby, brava! ¡Se lo estaba ahorrando! ¡No lo podía tener! ¡No! ¡No, topla torre! ¡Ajá, a ver! ¡No, topla torre! ¡No, topla torre! ¡Bombo! ¡Pedieron mucho ganador! ¡Toma! ¡Bombo! 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 ¡Qué buena! ¡No! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡Este! ¡No! 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 ¡No pudo! ¡Este! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 Esto no puede ser. ¡No! Estoy perdiendo muchas copas. ¡No! ¡No! Estoy perdiendo muchas copas. ¡No! 4 5 6 8 7 7 8 9 9 10 11 11 Modo de camas Ono de aquí Modo de camas Modo de acorde ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un videazo, pero eso ya será, eso ya será según ustedes, que le tienen que dar mucho apoyo a esto, muchos likes, para poder que se haga el video, así que todo queda ante ustedes y nos vemos en otro video, cuídelo, yo soy Alan, adiós.